Amor Y no le digas jamás A con plena mi mujer Que el mundo ya te enteras Que nos deseamos Que nadie se entere A estos días de una mujer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión se da un secreto Dulce miel La falta es arriba Sigue la cumbia Y estamos en el bebé Y estamos en el bebé Quien también se entere Quien también se entere Nuestra reunión se da un secreto Dulce miel Que nadie se entere Pa' escondidas demorando Quien me hace Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión se da un secreto Dulce miel Dulce miel Arriba Arriba Con quien con la madrina Salud Y arriba la gente No se entere Arriba 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 No se entere 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 La escondida de fruta nunca distante Y que hacemos, que hacemos, que hacemos Porque sería difícil olvidar de ver Seguimos, que hacemos, que hacemos Seguimos bailando, bailando y llamo al infierno Y sigue bailando, con quien, con la medida Yo quiero que me derriten una histeria Merino, 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 Merino Como dice Sahara Y que hacemos, que hacemos, que hacemos El amor, que vamos a seguir con el garbanzo Como dice, que hacemos, que hacemos, que hacemos La escondida de fruta nunca distante Que hacemos, que hacemos, que hacemos Que sería difícil olvidar de ver Que hacemos, que hacemos, que hacemos Seguimos, que hacemos, que hacemos Seguimos bailando, bailando y llamo al infierno ¡Histeria!